Vámonos ahora con Pati Chapoy, y es que resulta que hay problema. Mira, ya anda Elvia Corte aquí. Hola, Elvia, no andamos en Facebook, pero aquí andamos. ¿Cómo andas tú? ¿Nos pone mensajito? Sí, estoy con ustedes de todas maneras, dice Elvia. Mandando bendiciones. Please den su like, faranduleros. Ah, qué bonito. Eso. Qué chula, mi Elvia. Muchas, muchas, muchas gracias. Y háganle caso. Claro, son palabras sabias. Exacto. Oye, bueno, Pati Chapoy, resulta que, pues, revisando las audiencias del día de ayer, siguen las sorpresas, pues, no tan bonitas para ella, porque, pues, el programa Ventaneando prácticamente se está desplomando. Está teniendo una audiencia peligrosona, está en un momento peligroso, en el que tú sabes que, además, en TV Azteca, pues, ya los han traído como de la orejita mucho tiempo, ¿no? Es como, ¡eh! 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 ¡funciona, funciona! Porque si no, problema, ¿no? Y entonces, tengo aquí, para que vean, tenemos exactamente las audiencias nacionales, se las vamos a poner en pantalla los números, para que vean que sí tenemos acceso a las audiencias, no es solamente de dientes para afuera, tenemos acceso a las audiencias de todo México. Y ahí les va para que lo chequen. Mira, vamos, primero, tiene dos competencias muy fuertes que están dañando a la señora Pati Chapoy. La primera competencia es la telenovela Alborada. Pero bueno, vamos con el rating de Ventaneando para que aquí lo vean, ¿eh? Sí. Ok, mira, Hechos de la Tarde finaliza con 467,000. O sea, muy buena audiencia les deja Hechos, les deja buen, calientito, para que ellos la llevaran a unos 700, unos 800. Es un poco lo que se espera. Pero llega Ventaneando y, bueno, lo sube a 506, pero luego en el segundo segmento de 15 minutos baja a 484, pero luego baja a 489, pero luego baja a 390, pero luego sube poquito a 404 y termina en 403. Lo cual hunde a Amor en Custodia. Que es la que sigue, ¿no? Que es la que sigue, porque le dejan no caliente, sino frío el rating. Alborada. Alborada es un gran problema para la señora Pati Chapoy. Alborada empieza con un millón 100, luego un millón 200, un millón 300. Mira, ellos van siempre arriba, arriba, arriba. Nunca bajan. Un millón 400, un millón 500, un millón 600 y un millón 700. O sea, nunca bajó. Es que aparte Alborada ahorita está en su momento cumbre, ¿no? Nos traen a Lucerito bien, que sí, de sirvienta, que sí. Es un dramón. Sí. Es que es un dramón. O sea, Alborada está cañona, está cañona en drama. Y otro problema para Pati. No, ya no, Alex, por favor. ¿Cómo? De primera mano. De primera mano. Aquí está, de primera mano. De primera mano, a diferencia de la señora Chapoy, arranca... O sea, Yuridia Sierra le deja en el suelo la audiencia. Porque, por ejemplo, Hechos casi tiene medio millón. Yuridia Sierra con 200... Yuridia Sierra Sierra con... 254. Ok, la mitad de lo que... La mitad. En el primeros 15 minutos, de primera mano logra 355.000 encendidos. O sea, entra fuerte. Luego, 364. 342. 310. 338. 317. 346. 391. Pero, al final, hay un repunte ahí. Pum, pum, pum. La última media hora. Que se guardan lo mejor para lo último, seguramente. Seguro. La última media hora, 500.000. Y 485. Ventaneando 485. De primera mano. Ok. Estamos en de primera mano. De primera mano, así. Entonces, de primera mano y alborada, están desplomando a Ventaneando. O sea, Gustavo Adolfo y Daluti. Y Lucerito. Y Lucerito. Son la pesadilla de la chapo. Ajá. O sea, yo te aseguro que cuando llegan las audiencias de la mañana, sí se están preocupando. Porque aquí hay un movimiento entre la telenovela de Televisa y el programa Espectáculos de Imagen, están pum, 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 pum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!